Cuando mis zapatos pesan tanto y yo tampoco Cuando el sol no ilumina por aquí Escucho a lo lejos una voz que me repites Al mal trago le tenés que sonreír Bajo esta luz, bajo este mismo cielo Otra verdad iba a nacer Solamente quiero rescatarme Esta realidad ya no me hace nada bien Puede ser el mundo hoy tan difícil para mí No olvidé lo que era ser feliz No hay más tiempo atrás Nostalgian y existen errores Yo solo brindo por lo bueno que pasó Puedo ser quizá un tipo medio insoportable Pero tal vez es el papel que me tocó Bajo esta luz, bajo este mismo cielo Otra verdad que va a nacer Solamente quiero rescatarme Esta realidad ya no me hace nada bien, bien bien Puede ser el mundo hoy tan difícil para mí No olvidé lo que era ser feliz No olvidé lo que era ser feliz Solamente quiero rescatarme Esta realidad ya no me hace nada bien Puede ser el mundo hoy tan difícil para mí No olvidé lo que era ser feliz Si, si, si... Si, 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 si... Si, si, si ¡Gracias!